Y hola que tal gente estamos en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer el desafio de Usa un frasco de lurcianegas o pistola de bengalas en Campo Calif Bueno no vamos a dirigir en Campo Calif Vamos a caer por ahí Pero lo mas pronto posible para que nadie nos mate Pensé que no lo iba a hacer este video pero Supe como hacerlo Así que me voy directo para hacer este video y para que ustedes lo hagan este desafio Ahorita ya salieron los desafios de Campo Calif Bueno la semana 5 Vamos a dirigir rápido Porque como hay gente Bueno en el banto de los rojos Cayeron gente Espero que no nos maten O nos pase algo Tiene que ser rápido Al parecer no va a haber gente Al parecer Y así es No hay gente Bueno Una vez que estamos acá Como verán Acá hay unas luciérnagas Vamos a recoger Y ya tenemos una Podemos recoger varias Y ya Aquí es De estos pinos Aquí podemos encontrar Las luciérnagas Luego Completamos el desafío Y es así como lo tenemos Bueno Esto sería todo Si te gustó por favor suscríbete Me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Adiós